El municipio de Chihuahua invitó a la ciudadanía a disfrutar del fin de semana cultural en la Plaza de Armas. Se informó que habrá música en vivo, danza y se fomentará la lectura. La Presidencia Municipal de Chihuahua, encabezada por el alcalde Eugenio Baeza Fares, a través del Instituto de Cultura, invita al público en general a disfrutar de las actividades artísticas y culturales que se llevarán a cabo este sábado y domingo en la Plaza de Armas. Cabe señalar que informaron que este sábado, en punto de las 4 de la tarde, se iniciarán las actividades del fin de semana cultural, con la presentación del grupo Tentación, quienes tocarán música norteña, cumbia y banda. Posteriormente, en el mismo escenario montado al aire libre, grupos independientes de danza realizarán serprendentes coreografías al ritmo del jazz y al hip hop. Otro grupo musical, llamado Los Habitantes, meramente chihuahuense, deleitará a los asistentes con su música. Y, por otra parte, el grupo de danza Dimensión tendrá una participación que se espera espectacular. Para cerrar las actividades del fin de semana cultural, este domingo, alrededor de las 11 de la mañana, en el kiosco de la Plaza de Armas, será escenificado un divertido acto, donde chicos y grandes disfrutarán las actividades del teatrino y el corredor del cuento. Es destacar que el principal objetivo de sus eventos es seguir apostándole a la recuperación de espacios públicos para la construcción de un mejor futuro para Chihuahua.